A ver, esto de estar en TikTok un rato, ¿tiene su qué? Porque una, pues cuando está un poco así, ya venida de la playa, dice Me voy a echar una de TikTok Y oye, ¿y cómo que te echas una de TikTok? Sombra aquí y sombra allá, maquillate, maquillate Un espejo de cristal y mimate, y mimate, y mimate, y mimate ¡Qué mal canto, coño! Ay, huele como a mujer independiente, hermosa, y que nada la detiene ¡Ah, caray! ¿Soy yo? Veamos, me he puesto la vacuna Joder, en España, Cataluña Esto, no había la astrofénica, o como se llame Pero es que la rusa se llamaba Sputnik Y hombre, tener nombre de satélite artificial, pues como que no me apetecía Oye, ¿y que me han puesto la Pfizer? ¿Y que me ha pegado un subidón? Que últimamente estoy de un contento Que no os lo podéis imaginar De verdad, yo os aconsejo que ni la Spunner, ni la astrofénica Vosotros, si queréis poneros chiquillas, poneros la Pfizer Que os sube una cosa para arriba, para arriba, para arriba Que no sabéis dónde va a terminar Os lo dice, se se llama Tengo un canal de YouTube, estoy bastante loca Pero, aquí me lo paso de pipa para arriba Y hoy tocaba hablar de la vacuna No os pongáis la Spunny Que os convertéis en satélite Hacedme caso a mí Que entiendo de esto un rato Que te digo así que sí Que me ha puesto un negro la Pfizer Con una aguja así Pero no me ha hecho... Oye, no me ha dado miedo Lo que me tenía acojonada era el negro ¡Ani, neconomón! ¡Qué bien alegre el ballón! ¿A que no me conocéis de nada? ¡Ay, yo tampoco a vosotros! Pero, hijo mío, aquí estoy Haciendo el payaso un día más Y mirad que entro poco Pero, ojo, es que Más vale muerta que sencilla Es mi lema No te dejes a milanar por nadie Y lo fácil que tenemos maquillarnos las mujeres Solo tenemos que coger un poco de pote Y ponernos un poco peponas A ver si vamos a ligar Yo voy a ligar con el negro Que me ha puesto la Pfizer Os lo prometo, salgo ahora mismo Y ya que me he puesto el colorete ¿Qué cojones me pongo más? Pues más colorete Porque el negro está de muy buen ver ¿Y qué le digo yo al marido? Me voy con el negro Ahí viene el negro, zumbón Que a la ley del negro es el ballón Yo mis ojos no son verdes, son azules O si cambian con la luz Sigo pensando Sigo pensando en el negro Que me ha puesto la Pfizer Ojo A esta caja llevada Mira, es que no se tome esto de ticto De cachondeo Es que estamos más de la cabeza Yo me río de mí misma Y me río de los demás No, mentira Me río con los demás Es lo mejor que hay Lo de bailar y cantar Ya está muy visto Ahora toca Bla, bla A mí me dicen en mi canal de YouTube Cada vez que subo un vídeo Vete al grano Oye, de verdad Y yo por más Que me veo la cara Que no me veo granos No sé dónde buscar el grano en mi cara Yo hago lo que me sale del potorro ¿Os dais cuenta que estamos imitando siempre bailoteos de otros que no son nuestros? Pues no os parece mejor hacer el payaso Porque si somos payasos Estamos en la pandemia Más payasada que la pandemia No hay Así que Dale que A ver Yo me quito las ojeras He hecho un vídeo hoy de ojeras Oye, si tienes muchas bolsas y ojeras Ponte por aquí Por la mañana del café bien frío Café bien frío Por aquí mucho, mucho, mucho Se te van de sopetón Vamos a ver Tú tienes bolsas en los ojos Pero no seas tan tonta Coño, cógete un pedazo de café Lo mojas en un algodón Lo metes en el congelador Y mientras desayunas Cuando ya se ha acabado Te pones el pegote en el ojo De cafeína Se te van de sopetón A mí me entran ganas de llorar Veo cada gilipolle Y cada gilipolle Que llevo todo el día Esta especie de Que yo que sé que es Bueno Me parece que le llaman Espojita de maquillaje Me paso todos los días con lágrimos Bueno Por hoy creo que ya lo voy a dejar He llorado demasiado Y la esponja ya daba más Os lo digo de verdad Ha sido un día muy dramático Muy de llorar Y muy de reír Ahí viene el negro Zumbom